Jung, Suck de BTS hizo que millones de corazones se agitaran una vez más mientras jugaba bajo la lluvia durante Indes Sub 2, y sus imágenes de ensueño enviaron a los fans a un frenesí emocionado. Los fanáticos seguían entusiasmados con sus magníficas imágenes y físico mientras jugaba voleibol bajo la lluvia y compartía su emoción en las redes sociales. Los fanáticos estaban emocionados de ver sus tatuajes en el hombro visibles después de que se empapó bajo la lluvia. El público mundial se enamoró de Jung, Suck caminando con su colorido paraguas bajo la lluvia. La escena parecía sacada de una película romántica con Jung, Suck interpretando al personaje principal. Muchos fans imaginaron esta escena con la hermosa canción en solitario de Jung, Suck still with you como música de fondo. Los fanáticos admiraban sus impresionantes imágenes con la cara descubierta durante el episodio y se preguntaban cómo alguien puede verse también haciendo las cosas normales de todos los días en casa. Las imágenes naturalmente hermosas de Jung, Suck brillaron intensamente en todo momento. Nos vemos en el próximo video.